Entonces, lo que yo hice fue para que se entendiera un poco más la parte de lo que vamos a hacer hoy, que es hacer una exposición del capítulo 8 y 9 días, y como el capítulo 8 y 9 eran pequeñitos, es decir, partirlos para que quede un poquito más claro, no quedaran juntos los temas. Entonces, dentro del capítulo 8 era pequeño y era para cerrar la primera parte del libro, era hablar sobre flujo de trabajo y proyectos, y la idea era uno que entendiera qué significaban rutas, directorios y proyectos, y empezaba con unas buenas prácticas para poder manejar R de manera adecuada. La primera era, siempre le indicaban a uno que no guardara la memoria y el espacio de trabajo, sin embargo, es extraño porque por defecto RStudio viene incluida con esta opción, y siempre dice que lo guarde, pero acá en el libro siempre indican eso. Y como experiencia particular también lo recomiendo porque a veces uno dentro del script no tiene cosas, pero dentro del, dentro del, como de la parte del espacio de trabajo sí lo tiene, y a veces uno se le olvida, y entonces deja cosas creadas en el espacio de trabajo, pero no en el script. Entonces la puede, la puede embarrar. Otra cosa es, esto sí creo que yo lo he visto en carne propia, y es, claro que no sé cómo funciona, es lo siguiente. En el caso de los directorios, una forma de saber en qué directorio uno lo está manejando es utilizar el comando get working directory, que es getwd, y uno también puede fijar el directorio. Pero una buena práctica es no utilizar este comando, sino siempre utilizar proyectos de R, de tal manera que el directorio donde uno está trabajando se acople al proyecto que uno está realizando, y uno no se ponga, por ejemplo, cuando se lo pase a otra persona, que esa persona tenga que cambiar la ruta respecto a donde están los archivos, sino que todo se anclie en base a los proyectos de R. Y con respecto a rutas y directorios, el problema es que hay tres grandes sistemas operativos, que son el que utiliza Mac, las diferentes distribuciones de Linux, y Microsoft. Sin embargo, entre Mac y Linux, con respecto a Microsoft, utilizan tres, hay diferencias con respecto a las rutas. Entonces, para separar los componentes de la ruta, Mac utiliza el slash hacia la izquierda, y Microsoft utiliza el slash hacia la derecha. Acá realmente yo no sé si, por ejemplo, cuando uno pase, digamos que una persona que trabaja en Windows, le pase el código y tenga una ruta, de esa manera le funciona uno también en Linux. Eso sí, realmente no lo he probado, porque casi la mayoría de cosas que he trabajado, las personas lo manejan en Linux en la nube, y después uno lo baja. Yo trabajo en Linux, entonces no sé cómo funciona. En el caso soy yo, ¿qué sistema operativo tiene? Yo uso Mac, pero mis compañeros de trabajo, la mayoría usan Windows, porque la universidad compra computadoras de Windows, solo, solamente. Entonces, si alguien tiene una computadora del trabajo, es una, corre Windows. Pero de hecho que los separadores están cambiados. En Mac y Linux uno usa el slash, y en Microsoft es que tiene que usar el backslash. Sí, pero la pregunta es, por ejemplo, si uno le pasa un código que tenga una ruta en Microsoft, ¿le toca cambiar todo si la corre en Mac y Linux? No sé. Yo creo, la cosa es que en Mac y en Linux, el backslash, lo llaman el carácter para escapar cosas. Por ejemplo, que usted se quiere escapar una nueva línea, usted hace backslash y n, o que quiere regresar el puntero, como el cursor, usted hace backslash y r. Entonces... Ah, qué pena, aquí las tengo invertidas. Tengo que corregir eso, qué pena. No, no, no. Sí, sí, no. Michael, si utilizas estas, qué pena, aquí la tengo invertida. Y doble, lo usa doble, creo. Usted tiene que poner doble backslash. Pero en doble. En Windows. Ah, no tengo ni idea. Sí. No, no, sí. Es horrible. Entonces, sí. Ah, pero tengo que corregir esto, porque es al contrario, qué pena. Pero no sé, no sé si a uno le pasa, por ejemplo, que alguien ponga una ruta, en Microsoft, y le pasa el código de R en Linux, no sé. Ahí sí, no sé si lo intercambio, no tengo ni idea. Si no tendría... Quizás el reestudio, el reestudio lo soporte, pero en general, uno tiene que cambiar las rutas manualmente. Y, bueno, este sí no es tan grave. Ah, calamba. Ah, bueno, acá sí lo tengo bien. En Mac y Linux, las rutas absolutas empiezan por este. Acá sí que les doy un ejemplo. Por ejemplo, si uno está en un terminal de Linux y quiere irse al terminal de arriba, uno empieza con un directorio en particular, que es acá, en cambio, en Windows y empieza con C o con D. Acá uno en Linux, no sé cómo funciona en Mac, pero en Linux uno no tiene, no tiene particiones de discos, no tiene varios discos, sino en el, tiene un directorio que se llama el root, que es este de acá, y a partir de ahí todas las carpetas empiezan a bajar. Acá más lo que he visto en Microsoft es que uno puede tener CDF y eso genera que a uno le toque estar cambiando de diversos discos. Acá en Linux uno no tiene ese problema. No sé cómo funciona en Mac. Ah, listo. Sí. Y de hecho que cuando uno monta una partición de Windows en Linux, lo que hace es que lo pone en slash MNT que es mount o montar y slash y la letra. Entonces, en ese sí hay una traducción directa que de la letra, digamos de C, pasa a slash MNT y la letra. Pero uno la monta, o sea, es montarlo nuevo y partir el disco y tener los dos sistemas operativos. Sí. Ah, ni idea. No, no sé. Y la otra es en Linux y Max. Uno tiene un directorio personal, pero eso no afecta realmente en el resto de ellos. Uno se va acá, uno lo lleva a los documentos donde uno tiene descargas, documentos. Pero acá en Microsoft, en Windows, no existe esa noción. Sin embargo, estos dos problemas uno no los va a tener si se utiliza proyectos. Entonces, la ventaja porque se ancla es a la carpeta donde uno tenga en el proyecto. Entonces, como uno crea proyectos en el resto de ahí, indican simplemente, si quieren, lo hacemos acá. Uno se va acá, archivo y crear nuevo proyecto y de esa manera a verlo, lo puede hacer desde, bueno, esto todo no lo, ah, bueno, hay una cosa que esto no, todo no lo incluyen que es armar un proyecto utilizando un reproductor como Git, utilizando Git y después subirlo a Git. Otro utilizaron un director ya existente que uno ya tiene una carpeta, otro sí crearlo desde, desde cero. Pero la ventaja es, por ejemplo, en este caso yo tengo aquí abierto un en un un proyecto. Entonces, disculpen, trato de agrandar esto a lo máximo. Entonces, de esa manera yo el proyecto lo tengo en una carpeta que se llama R para ciencia de datos y él genera de inmediata, de inmediata, de manera inmediata el, la ruta, la ruta completa, pero si yo lo paso a otro proyecto, a otro computador en particular, él me va a generar la, va a fijar el directorio siempre como R para ciencia de datos sin importar que yo tenga atrás. Entonces, la ventaja de utilizar proyectos es que lo que hace es anclar el, el, el directorio de trabajo. Eh, disculpe, acá. Entonces, este es como el, el esquema, uno va a abrir el directorio, este sería el caso en el que uno empieza con un proyecto totalmente nuevo y aquí él le indica el, el nombre del, el proyecto y dónde va a estar, dónde va a estar ubicado. Y aquí por la tilde, la persona que lo abrió con seguridad no está en, en Mac o en, no, no está en, en, no va a estar en Windows. Con seguridad lo harían desde Linux o desde, o desde, o desde Mac. Y esa sería como la, la primera, la parte para que uno empiece ya no a trabajar simplemente abriendo la sesión, sino que esto, esto yo lo adquirí particularmente con, con R y es que cuando uno crea cosas uno siempre piensa en construir proyectos. No hay cosas o scripts por fuera sino siempre arme proyectos y todo sea un proyecto. Esa es como la primera, la primera parte. Luego en la segunda parte sí es entrar al capítulo nueve y esa es la, la segunda parte. específicamente del libro en donde la idea es trabajar este esquema en particular, concentrarnos en este esquema en donde vamos a importar, ordenar y transformar los datos y esos son como los, los objetivos particulares de ese, de ese capítulo en particular. Aprender a importar datos, aprender a ordenarlos, aprender a transformarlos y esta parte de importarlos no la vamos a ver hoy, sino está en el capítulo once, pero no abarca toda la importación de datos sino lo que va a hacer es que como es un libro introductorio, lo que vamos a ver es cómo importar datos desde archivos planos, usualmente utilizan archivos que tienen extensión comma separated values que son los que más se utilizan, pero en esta parte de importar datos al final del capítulo del once se incluyen paquetes para que uno se pueda conectar a bases de, a diferentes bases de datos, pero cuando uno aprende ciencia de datos usualmente empieza con archivos planos y después poco a poco los va abandonando porque usualmente lo que hacen las empresas o las organizaciones es tratar de trabajar todos sus datos en una base de datos y uno se conecta a R a través de diferentes paquetes y después ven la parte de ordenarlos que está la parte de la noción de datos que son ordenados o tidy y transformarlos sería esta parte esta parte que se empezaría entonces empezamos primero con la parte de visualizar y después pasamos a esta parte y no empezamos de esta manera porque en la introducción se indica que si a uno le enseñaran esta parte se aburriría es mejor empezar con la visualización que es lo más o sea como lo más tangible que no tiene y de esa manera puede aprender y se incentiva mejor y no tiene frustraciones que con este caso que uno se demora haciendo varias cosas acá entonces en el capítulo 10 si vamos a empezar primero con manejar un objeto nr que no es primitivo sino que se construyó en el tidyverse que se llama activo y se construye a partir de una data frame mejorándolo también en la parte importación es lo que yo mencionaba que es cómo importar datos que uno tiene guardados en su computador como archivos planos AR después creo que este creo que es el capítulo 12 ver datos ordenados la noción de tidy data en inglés y también se van a necesitar otros conceptos para manipular datos que es entender que son datos relacionales y después vamos a ver los tipos de objetos que uno puede encontrar en R para manipular los datos que son cadenas de caracteres factores y fechas que es usualmente esto uno lo saca al jugo es cuando utiliza R para hacer ese tiempo porque las fechas manejarlas a veces no es una locura cuando uno maneja datos de diferentes países y sobre todo de diferentes zonas horarias pero lo bueno es que hay un paquete bueno para este dato como en el tidy verse todo es chévere porque para cadenas de caracteres hay un paquete que es string r para factores hay un paquete que se llama forecast y para fechas algo extraño es que hay un paquete pero uno lo tiene que cargar todavía no está incluido por defecto tal vez poco a poco lo lo mejor pero se va a incluir que es que es el manejo de fechas entonces este sería como la la introducción al capítulo número número 9 y ahora no me voy a dejar pero en un momento listo entonces ahora si entramos al capítulo número 10 que es empezar con el concepto de TIVOS que son objetos que son que sirven para manejar datos en principio rectangulares entonces como los objetivos particulares de este capítulo es aprender a crear TIVOS entender la diferencia entre que es una TIVOL y una data frame muchas personas que vienen de R de base R empiezan manejando este objeto y siempre se preguntan cuál es la diferencia de una data frame y una TIVOL aquí que hacen un resumen bastante bueno y la otra es interactuar con código antiguo si no funcionan las TIVOS usualmente cuando uno va a modelar en principio es mejor solo manejar matrices porque las matrices son rápidas en el sentido en que todas las columnas son en números entonces cuando uno ingresa datos a un computador y si está en una matriz es más fácil manejarlo para el computador porque no tienen que revisar cada una de las columnas para ver qué tipo de objeto es pero como uno no solo quiere rapidez sino también que la persona o el usuario entienda las cosas entonces se incluye una data frame en donde simplemente la data frame incluye varios tipos de datos en las en las columnas entonces uno no solo tiene números sino puede también tener caracteres factores o cualquier otra cosa y después vienen las tables que mejoran las data frames y aquí aquí en el capítulo incluyen aspectos como por ejemplo la forma como uno ve los resultados en el terminal o que incluyen también información acerca de el tipo de datos que están en cada columnas pero si al caso muestro otra ventaja de las tables que no las tienen las data frames y otra cosa curiosa es que si uno mira la estructura interna de las tables y las data frames estos dos objetos terminan siendo listas en el fondo son listas es una cosa que me pareció curiosa no lo mencionan ahí porque esto es introductorio pero cuando uno revisa la parte interna realmente en R lo que existen o sea casi todas las estructuras difíciles de manejar terminan siendo listas en principio y si uno quiere revisar recursos adicionales de cómo funciona puede entrar al paquete de Tivo y en el paquete de Tivo uno puede verla por una documentación más amplia del tema en particular el que se me se me se me pega con el creo que la embarré y no debí se me pega con el el momento se aprieta escapar en el teclado aprieta escapar ese teclado no me deja no me deja espere un momento a ver si puedo ir hacia atrás es que se me pega con el me va a tocar parar un momento la la este así y ya nuevamente otra vez comparto pantalla listo ahora se puede ver pantalla entonces para crear una tibol uno tiene diferentes formas de hacerlo si uno ya tiene algo construido puedo utilizar este comando que se llama astibol que lo que hace es convertir un objeto como una data frame una matriz a una tibol por ejemplo una base de datos muy conocida que que contiene r es una base de datos que se llama iris que contiene información acerca de características de flores y esta 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 base de datos es una data frame entonces uno la puede convertir en una tibol y cuando la convierte en una tibol la ventaja de una tibol es que también tiene este tipo de data frame tiene algo que es tibol df no sé qué significa y otra clase que también es tibol esta parte de acá sí toca leer el otro libro de advanced para entender por qué exactamente una tibol tiene dos tipos de clases pero tiene una ventaja enorme y es que también es una clase de data frame entonces la ventaja es que adquiere características que ya uno manejaba y las incorpora en una en una nueva clase en particular esto es si uno tiene un objeto que es una data frame si uno quiere construir este objeto desde cero entonces utiliza el comando tibol y el comando tibol funciona como si fuera una data frame en el sentido de que uno simplemente lo que tiene que hacer es declarar las variables y de esa manera construye el objeto entonces aquí un ejemplo por ejemplo construí una secuencia de fechas cada vez desde el primero de enero hasta el 5 de enero y después uno construye una secuencia de números para que se generara el objeto en particular entonces es sencillo en el sentido de que simplemente declaro el nombre de la variable y de esa manera voy creando cada una de las columnas entonces aquí las ventajas es que primero le indica el tipo de datos que está manejando en cada columna también le indica aproximadamente le indica las dimensiones y otra ventaja es que no incluye nombres de entre esas variables si uno viene de otros lenguajes de programación esta parte es rara porque lo que hace un atibol es eliminar es decir uno solo tiene nombres en columnas si uno tiene nombres en las en las filas porque lo que uno quiere manejar es siempre los datos en columnas o sea si hay datos en las filas como nombres lo que la filosofía del Tideverse es que eso se debe entender como como datos y deberían estar siempre en columnas no deberían estar nombres acá entonces que cambia entre un atibol y un ataframe la ventaja de un atibol es que no cambia el tipo de los inputs es decir por ejemplo si uno tiene caracteres en una columna esos caracteres se van a mantener no se van a cambiar a factores tampoco cambia el nombre de las variables sin importar si los nombres no son sintácticamente válidos en R entonces usualmente cuando uno va a crear el nombre en R tiene que seguir una etiqueta en particular y es que solo puede incluir letras para separar digamos no puede dejar espacios entre las variables o no puede incluir caracteres extraños como por ejemplo un nombre en una columna que tenga un signo de interrogación entonces no son sintácticamente válidos en en lativo uno sí puede uno sí puede hacer eso pero no es recomendable pero por lo menos no cambien los nombres de las variables la otra es no asigna nombres a las filas porque la idea es que todo lo que haya en filas debe ser una variable entonces uno nunca va a encontrar nombres en filas otra ventaja es que muestra las primeras diez filas y solo aquellas columnas que entran en el en el ancho de la pantalla entonces cuando uno imprime un artículo el problema es que una data frame el problema es que le muestra un chorrero de datos y pues usualmente lo que uno quiere ver es primero entender cómo es la estructura al principio de los datos y no ver todos los datos en toda la pantalla entonces eso sí mejora bastante para una cosa aquí la la digamos la la crítica que yo le haría es que a mí me gustaría que el activo no le no imprimiera las diez primeras filas sino que imprimiera las cinco primeras filas al principio de las primeras cinco filas y las cinco últimas filas por ejemplo en en pandas en python hace eso creo que es mejor que simplemente ver las diez primeras filas sino ojalá se imprimieran las cinco primeras filas y las cinco últimas filas como para tener una idea mejor y no solo el principio de los datos y la otra es que no funciona con coincidencias parciales cuando se utiliza este este símbolo en nr para extraer variables entonces un ejemplo en particular es si yo creo una data frame que tiene dos columnas que son fecha una columna se llama fecha y la otra valores yo puedo extraer esta columna fecha como data frame el símbolo de pesos y fe no tengo que incluir los nombres completos esto puede ser chévere si uno quiere digamos escribir rápido pero de pronto la pueden barrar y después alguien queda confundido porque no va a encontrar el nombre de la columna en cambio en el caso específico de una table si uno va a hacer eso le va a decir que esa columna no existe entonces uno siempre debe incluir el nombre el nombre completo eso es lo que significa que nunca funciona con coincidencias parciales y la otra parte era como les decía con las tables podemos utilizar nombres no sintácticos y se utiliza algo que se conoce como bad sticks en inglés y es por ejemplo si yo creara fecha inicio hay unos espacios acá eso yo no lo puedo hacer con una data frame y lo mismo acá valores recolectados puedo dejar espacios entonces uno diría bueno porque es importante no hacer valores no sintácticos en mi experiencia yo lo utilizo es cuando va a generar tablas entonces usualmente uno tiene las variables separadas en donde hay espacios uno incluye un guión abajo pero cuando uno va a mostrar un reporte uno tiene que mostrar una tabla bonita o sea aquí lo que dice fue si uno quiere hacer una tabla rápida uno incluye los nombres como los vería alguien que no necesariamente maneje requiere ver un reporte y bueno acá este este paquete sirve para manejar tablas en R pero los nombres le permiten leer al usuario final como uno estuviera leyendo un reporte normal en cambio con una data frame si yo la creo de esa manera y la introduzco dentro de una tabla ella va a generar nombres que son sintácticamente válidos para R entonces va a reemplazar los espacios en blanco por puntos y la tabla me va a quedar horrible yo lo utilizo es para eso pero no sé si usted Roberto tenga como otra idea de por qué utilizar esto acá yo lo utilizo es para esto de hecho que con ese segundo ejemplo de data frame en cable hay una opción que no le dice el nombre de las columnas y usted puede forzar que las columnas tengan espacios porque yo eso es lo que hago yo sabía no usar tables hasta hace muy poco entonces yo siempre he usado data frames pero entonces en cable usted puede decir call names y usted le puede decir los nombres no sintácticos que usted quiere usar entonces si hay una forma de de engañar al código para enseñar lo que usted quiere como usted lo quiere usted quiere que diga fecha espacio de espacio de inicio no sin los puntos ah pero entonces la transformación vienes acá si esta parte de acá ah listo ah listo bueno eso sería otra alternativa pero pues yo lo lo utilizaba es por eso aparte de tables casi casi no nunca he utilizado data frame te dejé de utilizarlos cuando voy a hacer tablas utilizo estos nombres sintácticos para para el sistema en particular esta si realmente no no la no la utilizo para nada pero si si la he visto si la he visto en códigos y es otra forma de crear tables es utilizar algo que se conoce como tribos pero pero obtiene uno una table sino la idea es como si uno metiera los datos de manera manual en un en una hoja de excel más o menos entonces con la tribos lo que uno hace es señalarle los nombres de las columnas como si fueran fórmulas y meter las columnas como si estuviera incluida dentro de una dentro de una hoja de cálculo normal pero tal vez esto es como para incluir datos rápidos porque meter manualmente esta forma los datos creo que es bastante bastante engorroso porque toca cada uno o por lo menos eso fue lo que vi en el libro tal vez hay alguna otra forma de hacerlo más rápido y la idea es incluirlos como si fuera una hoja de cálculo esa es otra otra opción adicional para para crear las tribos y le queda un activo normal no sé no sé si esto usted lo haya utilizado para otras cosas no de hecho que no me gusta porque me hace pensar de que por ejemplo alguien usaría triple para copiar y pegar de un archivo csv porque eso es lo que se puede hacer usted tiene el csv que es valer separados por coma y usted lo copy y lo pega directamente en R y le funciona porque es cada fila separado por comas usted solo le pone los nombres de las columnas primero pero le toca también manual meter esto porque él sí requiere que los nombres de las columnas vean como si fuera una fórmula sí pero sería eso lo demás usted lo copia y lo pega si usted se siente como perezoso de decir lea el archivo csv que en el siguiente capítulo vamos a ver cómo se hace pero sí nunca lo he usado pero ese sería la única el único uso que le debería copiar y pegar los datos directamente falta alguien porque porque está casi todas las funciones del tidyverse están o sea las pensaron y también vi el tribol y no está digamos no está en una etapa experimental entonces realmente sí debe tener buenos usos pero yo todavía no los no los he utilizado no sé no sé tocaría preguntarle a alguien porque estoy seguro que esa función es útil para otras cosas que para resolver problemas bueno y eso sería como la la parte del capítulo de Teebles entonces esperen un momento a ver si alcanza ah sí perfecto listo entonces hay otra cosa que me gustaría mostrar y es porque cuál es la diferencia también enorme entre una Teeble y una DataFrame entonces usualmente cuando uno va a manejar mapas los mapas uno los recibe de esta manera es decir uno tiene capas tiene unos polígonos una dimensión unas cajas y un objeto geográfico y entonces uno los los estaría manejando por capas si uno convierte este tipo de archivos de mapas en un activo la ventaja es que le genera por ejemplo digamos acá unos datos y le genera el polígono que genera el mapa como un objeto de polígono entonces uno puede meter acá otro tipo de 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 datos que uno no lo podría hacer en una en una DataFrame y eso le permite hacer por ejemplo este tipo de mapas o por lo menos entender qué tiene qué tiene el archivo de mapas adentro entonces por acá por ejemplo este es un mapa donde yo vivo en Bogotá por localidades y eso uno le permite manejarlo con un activo para saber exactamente qué tiene el mapa me gusta este activo lo utilizabas en el caso de mapas para ver qué qué tiene archivos que inicialmente cuando yo los leo no sé qué tienen adentro o me tocaría ver qué tiene capa por capa en cambio lo convierto en un activo y ya sé que el activo incluye unos específicamente unas variables que tiene el mapa y adicionalmente esperen disculpo imprimo acá las áreas estos polígonos de acá son las áreas que conforman el mapa entonces cuando empecé a manejar mapas hace poquito que me lo pidieron para un trabajo y me sirvió harto esta función y manejar datos rectangulares usualmente las yo no sabía manejar archis y ya después cuando aprendí que también en R se pueden manejar datos y además meterlos al tidivers le facilita uno bastante las las cosas no no tengo así como otra algo adicional que mostrar de las de las tibos bueno hay otras cosas pero es que no hemos visto como el capítulo de modelar porque también uno puede meter tibos metidas dentro de tibos acá o sea no podría tener tibos metidas acá dentro de tibos entonces funciona como si fuera una lista rectangular es lo que yo así es como lo he usado yo que tengo una tabla y las celdas de la tabla para una columna en particular son es una lista de un tibos básicamente entonces es una tabla que la celda tiene otra tabla que eso no se no no puede hacerlo en un data frame normal entonces tuve que ser tibos para hacer eso si yo las utilizo o sea ahí no lo mencionan pero es también que uno puede meter otro tipo de estructuras más complicadas dentro de una tibos que uno no lo puede hacer dentro de una data frame y después vienen los ejercicios si son poquitos son acá son aproximadamente seis disculpe trato de comentarlo más que pueda entonces la primera es cómo puedes saber si un objeto es un tibos a mí lo más que me ocurrió es con 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 el class con la función class para saber el tipo objeto que es ah esperen tengo que cargar esto entonces por ejemplo en el caso de diamantes sé que si tiene estos dos tipos de clases con seguridad es un activo y este mt autos que es una data frame con clase puedo saber que este solo es una data frame nada más pero lo que le digo es lo curioso es este de acá si no quiere ver exactamente qué es este objeto mire que termina siendo una lista o sea una data frame es una lista sino que está ordenada de manera diferente si no la si no ve exactamente qué es con la función un class sm autos que es una data frame es una lista donde tiene un objeto que es milla cilindro cilindra y lo mismo ocurre con la con la data frame si ahí lo que pasa es que cuando usted cuando usted llama mt autos implícitamente está llamando a una función genérica a un método genérico que se llama print punto data frame que tiene como muestra usted un data frame en lugar de mostrar toda la lista de cosas entonces muestra la lista ok y con el tío también ocurre lo mismo es una lista sino que tiene incluido acá cosas pero no alcanza a leer bueno tiene tiene metidos como otros otros elementos adicionales por ejemplo que no lo alcanzo a ver acá en atributos bueno en el fondo son listas sino que son listas que están ordenadas de manera mucho más adecuada para que nos lo traje como un dato rectangular o sea todavía no entiendo todas las estas pero espero poder leer de principio a final de advanced para entender un poco mejor esa parte sí sí bueno ahora le enseño un ejemplo que yo hice para que para ilustrar eso pero al final cuando la otra es compare contrasta les indica que sea un poquito mejor compare y contrasta las siguientes operaciones aplicadas a una data frame y a un tibol equivalente que es diferente y por qué causarte problemas porque podría causarte problemas el comportamiento por defecto del data frame entonces le sugieren que genere una data frame y obviamente para saber qué pasa con nativol lo que uno hace es generar también un nativol con con los mismos elementos entonces espero y corro esta parte esta en este caso si uno quiere jalar lo que ha visto la data frame y extraer una una columna en particular uno puede hacer un matching parcial y es la columna se llama xyz pero lo que hace una data frame es buscarle todas las columnas que tengan una x y si encuentra alguna se la leí acá cambio el nativol si no si no va a ser eso va a decir específicamente que esa esa columna no no existe y este aunque aunque es engorroso porque uno tiene que escribir todo creo que está está bien pensado en el sentido de que evita que uno se equivoque y que uno ponga las digamos los elementos completos otra es cuando uno va a hacer subsetting no me acuerdo como o sea no sé ni cómo se dice eso en español que es como extraer elementos particulares con estos con estos subsetting no no sé ni cómo se dice no sé pero simplemente extraer elementos en particular entonces en este caso es decirle quiero que me saque todas las filas quiero que me traiga todas las filas y esta columna entonces si hace eso en particular él trae la columna que contiene solo la A pero cuando uno va a revisar la clase es un carácter cambio con un activo cuando uno hace eso y de la clase él le devuelve un activo entonces esto es problemático en el sentido cuando uno vaya a programar porque uno quiere que si maneja objetos a los cuales les va a aplicar algo también obtenga el mismo tipo de objetos y de esa manera no tenga que generar condiciones diferentes y después qué pasaba si uno extrae varias columnas pues en este caso le va a botar una data frame pero en esta no sé no sé cuál era cuál era el objetivo del ejercicio porque la única diferencia que veo es dado que este es un activo pues la ventaja que uno tiene es que le incluye los tipos de elementos pero no ve un comportamiento diferente entonces este sí no sé qué comportamiento diferente tendría yo el único comportamiento por lo menos que uno ve como usuario final es pues la ventaja que uno tiene al botarle un activo lo tiene las el tipo de elementos que tienen las colores si tiene otra respuesta ahí porque no sé qué no no estoy seguro de la que le iba a decir es de la anterior si usted va a a esta sí por ejemplo el de data frame sí después del ajá inmediatamente después del xyz de las comillas póngale coma sí y escriba drop d-r-o-p ah drop sí y igual a falso o a o f y eso le vuelve un data frame ah ok o sea tiene por defecto eso tiene por defecto esto que ese es el problema con los data frame que tienen muchas cosas por defecto que hace años tenían sentido pero que ahora como los datos han evolucionado y como las nuevas necesidades no tienen sentido que t-ball es lo que hace t-ball no asume nada usted le tiene que decir explícitamente qué qué quiere hacer por ejemplo el data frame dice que que convierta caracteres a factores por defecto oiga pero una pregunta esta opción que dice drop true es una función de de este de este operador de subsetting o es de la data frame porque acá por ejemplo no la encuentro ah no no sale ah o sea es de este operador sí exacto es del que pero tengo una duda uno uno no puede uno puede buscar un operador en R o yo no yo no sé cómo hacerlo creo que tiene que tiene que escaparlo con el acento grave así ajá y y ajá y el signo de pregunta ah acá está ahí está ahí está que sí es es truculento y se puede hacer pero ese es el problema que que por defecto va a ser reasume de que usted quiere que sea cierto a lo cohesional a la dimensión más bajita exacto por eso es que usted tiene tiene un carácter en lugar de un data frame de una sola columna porque él dice bueno no tiene sentido tener un data frame de una sola columna pero el problema es que yo me di cuenta de eso de una forma dolorosa porque estaba desarrollando un paquete y había un caso en el que los usuarios podían solo tener una sola columna y entonces les devolví un vector pero luego yo estaba asumiendo de que ese objeto era un data frame entonces ahí era donde venían los errores y encontré casualidades de esa opción drop ok ok o sea yo no he tenido esos problemas porque no no he generado cosas para un usuario final cambio usted usted sí pero pero sí sí lo que yo es que claro uno quiere uno quiere que objeto que se mantenga la naturaleza del objeto cuando uno convierte de un lado para el otro la otra es esto así me sirvió de haber hecho uno de los ejercicios ya le digo acá esa fue la que encontré porque me acordé que habíamos hecho una ejercicia anterior si tienes el nombre de una oleadora guardada no hubo un objeto ¿cómo cómo puedes extraer esta variable en una tibble? entonces la idea es la siguiente digamos que uno tiene una variable y esa variable es el carácter mpg entonces si uno tiene por ejemplo mtcars lo convierte en una tibble y quiere seleccionar esa columna entonces me acuerdo que anteriormente en un ejercicio se acuerda que esta función le servía que cuando uno tenía caracteres podía seleccionar la columna con este any of si uno tiene un carácter acá en columna lo puede meter acá y puede seleccionar y no tiene que hacer la vuelta de hacer el subsetting sino lo puede hacer con select entonces ya le estoy viendo la utilidad para este que es any of y all of creo que era cuando usted tiene por allá metidos nombres y quiere meterlos acá lo puede hacer y otra cosa que descubrí es mire esto ah espere creo que ah no pero este no no mentiras no 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 esta no funciona acá que pena solo es any of o la otra es hacerlo de la de la forma clásica y es es decirle que lo que haga un subset pero ya le di la la utilidad este de acá para meter todo dentro de del del universo de el type diverso bueno la otra es practicar referenciando nombres no sintácticos en la siguiente atrafén entonces la idea es que no le dan un atafén horrible que tiene nombres no sintácticos y la y la idea es extraer cosas de ahí entonces creo que esta parte es para que uno entienda que ya un momento la imprimo porque a uno como entonces es una data frame que es de la siguiente manera tiene uno y dos dentro de las columnas no es sintácticamente válido porque si uno crea una data frame uno no incluye o no empieza con números dentro de las columnas y también le enseña a uno que uno debe utilizar primero nombres de las columnas que tengan relevancia y tengan sentido es decir no poner uno o dos sino realmente lo que es esta variable y además que utilice como letras nombres en minúscula que no tenga espacios y eso le facilita cuando no esté programando y ya cuando después quiera reportar algo en una tabla o algo así pues le puede cambiar los los nombres entonces como extraerlo uno uno lo puede hacer como si esto fuera un un carácter y no un número y de esa manera lo puede extraer que si lo hace de la otra forma por ejemplo algo así el R asume que eso es un número entonces no va a entender exactamente qué es lo que está haciendo esto va a convertirlo como si fuera un carácter la otra es generar un gráfico dispersión entre 1 y 2 entonces como son nombres no sintácticos le toca utilizar las las bastics y de esa manera puede hacer específicamente el 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 gráfico dispersión y la otra es crear una variable de columna llamada 3 entonces le toca hacer también lo mismo como es un nombre no sintáctico le toca incluir y hacerlo con las babsticks y lo mismo llamar las columnas como las babsticks en normal y ahí si le va a poder crear la la columna pero más este ejercicio como nada curiosidad es es que uno utilice letras no utilice números al principio lo haga en mayúscula no deje espacios como buenas prácticas cuando uno empieza a programar la otra es este ejercicio y este si lo he utilizado que hace tibble en frame y como lo utilizarías entonces lo que hace una en frame es que convierte un vector o una lista a una tibble con listas no lo no lo puedo hacer porque yo lo he utilizado pero me traté de conectar a una base de datos y no no me deja pero conseguí un ejemplo en particular que es que es sencillo este es un paquete que tiene una paleta de colores y está en un vector y ese vector está tiene los nombres entonces este es el el código EX exagesimal del color y le ponen un nombre para acordarse que uno es que es azul y así sucesivamente esto es anaranjado y todo pero si uno quisiera filtrar esos colores es más bonito hacerlo de esta manera entonces le quedan un atibble en donde uno tiene en el en la primera columna el nombre del color y la segunda columna el código EX y de esa manera los puede filtrar y hacer cosas con ellos que simplemente tener un vector con los nombres en particular y finalmente que opción controla cuantos nombres de columnas adicionales se muestran al pie de una tibble eso no esperen me devuelvo acá a una grande por acá yo la tenía vuelos por ejemplo en vuelos como yo tengo de esta manera la pantalla el solo me va a imprimir hasta atraso de salida y yo exactamente tengo otras variables aquí en particular entonces lo que uno hace es todo lo que se controla y que se muestra en la pantalla se hace con prime en base r y prime dependiendo de que es este objeto el va a aplicar diferentes cosas entonces por aquí específicamente en la en la documentación donde está más en la documentación le dicen mire si usted quiere buscar cómo funciona esta parte de prime y a qué objeto le aplica búsquelo de esta manera y él le muestra cómo cuál es el método que utiliza para imprimir un elemento entonces por ejemplo en este no sé qué será un tri por ejemplo entonces para poder que funcione para poder imprimir un árbol que no sé cómo qué será ese objeto va a utilizar este método en particular y por acá está el de lativos entonces si uno busca prime table le van a aparecer las opciones respecto a cómo cómo lo imprime entonces en este caso en particular si uno quiere imprimir todas las variables le van a aparecer todo el chorro de variables acá abajo pero si sólo quiere imprimir por ejemplo salida programada y atrás de salida lo hace con este en extra entonces algo que me meten dentro de la yo la verdad como no he hecho ningún paquete no sé cómo funciona pero la idea es que uno puede generar métodos de cómo las funciones de R van a funcionar para por ejemplo mostrar información en este caso y ese es el último el último ejercicio entonces bien una hora pensé que no iba a alcanzar gracias por presentar bueno madre pensé que no lo iba a lograr en la hora exacto dos minutos que ahora le voy a mostrar algo con eso de los genéricos para que vea cómo funciona y espero que pueda ver mi pantalla entonces la cosa es que por ejemplo yo aquí tengo este paquete que se acuerda que le he dicho que era para buscar información de trenes entonces aquí yo tengo un 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 archivo que llamo imprimir que aquí yo defino algo que le digo imprimir y esta clase cierto entonces yo tengo una función que lo que hace es generar como ese objeto aquí lo voy a llamar puedo verlo no sé si está muy pequeño no si está pequeño pero lo alcanzo a ver no se preocupe está bien entonces yo le digo voy a crear un objeto que le llamo rdg y si yo lo reviso rdg es un tivo pero se acuerda lo que le dije que yo tenía en un tivo tenía otro otros tivo entonces aquí es donde lo este que si yo le digo clase rdg entonces va a decir que es bueno tiene date frame los de tivo y tiene este que es station bar que yo definí un un método de imprimir que estos se llaman un método genérico entonces la función genérica es imprimir pero cuando usted le implementa su propio de imprimir entonces es lo que llaman un método genérico entonces si por ejemplo digo imprimir ese objeto rdg entonces lo que hace es que muestra ese objeto según yo le definí aquí aquí adentro pero si como usted enseñó antes con el date primitivo si usted le da que remueva la clase entonces ya no sabe ese objeto no tiene clase entonces lo que hace es que lo muestra como el objeto básico que es una lista una lista de diferentes valores entonces que tiene uno que cuando se generó cuál es el nombre de la ocasión y más y si eso era lo que lo que le iba a enseñar pero si esos son bien interesantes porque usted puede crear su propio método de imprimir y con el nombre de la clase que usted quiera pero usted por ejemplo para qué lo creo porque adicionalmente que tiene cuando lo imprime si me deja ver el objeto cuando lo imprimió entonces lo que hace es que en lugar de mostrar ese vea este es el objeto por ejemplo y el objeto tiene un montón de información y tiene la información de trenes que es un tipo pero ese cada uno de esos registros tienen más información por ejemplo a mí no me interesa ver este identificador de servicio no me interesa ver qué es un tren o quién lo opera y esas cosas lo que yo quiero ver es como un resumen a como yo lo vería en la estación del tren por ejemplo la idea es esa es como si una persona fuera a una estación de tren y así lo vería exacto ok así es como yo quiero mostrar pero la idea es de que con esos genéricos usted puede mostrar como quiera usted puede mostrar no sé que una lista de cuántos servicios a Londres por ejemplo a esta estación cuántos servicios hay entonces la idea es que con esos genéricos usted configura lo que usted quiere mostrar al usuario final básicamente ok eso es bien interesante y si algún día hace usted algún paquete a ver pero pero hermano usted tiene muchos archivos metidos ahí aquí estos ¿o dónde? no pues en su escritorio son capturas de pantalla ah ok 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 sí porque cuando en el trabajo ahora hemos estado estamos preparando una publicación y entonces estaba revisando unos datos pero entonces me toca mandar capturas de pantalla de todos los estores que he encontrado porque si no me dicen ah pero no lo veo no veo donde sale de ver ya ni siquiera puedo ver si yo veo mi escritorio no puedo ver los elementos están overlapados sí 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 pero sí ah entonces yo presento la otra semana capítulo 11 ah listo listo si 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 oye haga ese ejercicio para alguien que o sea yo tengo una base de datos pero metí acá pero no tiene gracia en mi computadora en su computadora localmente sí entonces como que entonces no puedo mostrar esa parte de importar datos que es chévere sí 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 yo tengo bases de datos del trabajo que podría mostrar cómo hace la conexión pero qué qué paquete usaste el que se llama db db player que es para bases de datos sí o sea pues para manejar para manejar para manejarlo dentro de R pero realmente uno debería pues pues realmente uno hace el script en SQL y después lo pasa a R porque hay cosas bueno es que yo todavía no sé manejar muy bien los dos pues estaba explorando eso porque uno llega a una parte y casi todo el mundo maneja son bases de datos y le pasan el script en SQL sí pero deplir 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 pues tiene o sea hasta ahora se lo están desarrollando pero es bueno debe de deplir bueno no me acuerdo si es dividir porque es chévere porque le le genera la transformación de de lo que usted está haciendo en en conectar diversa a SQL y además es rápido porque usted lo maneja dentro de la base que de hecho yo hice mi propio paquete para manejar bases de datos porque yo no sabía de db db player entonces yo iba a hacer el mismo y vamos a ver si lo tengo por acá y lo enseño rápidamente que por ejemplo para ese mismo proyecto de los trenes yo creé una base de datos y entonces la forma en que yo lo manejo al menos es bueno es el nombre del paquete que yo creé db y entonces por ejemplo le digo que abre una conexión entonces le digo cuál es el nombre de mi base de datos y hay más parámetros que sí pero no creo que la necesite porque supongo que usted ya tiene el usuario metido y sí por ejemplo por defecto el usuario es root que como yo estoy conectado me va a ser local entonces no necesito el usuario pero entonces tiene la contraseña y tiene el puerto y cuál es la dirección del servidor que de hecho tiene este esa la tiene local por el servidor que es 127.001 ¿cierto? sí 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 entonces pero igual funciona 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 ahora mismo digamos si usted la tira remota entonces solo le le actualiza el nombre del puerto y por ejemplo si yo quisiera seleccionar los servicios aquí le puedo enseñar la base de datos aquí entonces si puede ver esta sí ahí se ve que es train tables las tables que tiene sí por ejemplo yo le hago seleccionar los records pero aquí es que se va a ver demasiado pequeñito ese es el problema no pero no hay problema ahí están los servicios pero entonces si yo quisiera hacer lo mismo y traer eso a R entonces yo puedo decir este paquete daver seleccione todo el nombre de la conexión entonces le digo el nombre de la tabla y entonces yo corro eso y entonces por ejemplo aquí me dice cuál fue la sí la sentencia que se sucede la sentencia ajá y me dice que encontró 42,056 records y si yo voy aquí este creo que debería ser debería ser un tipo services ah pero pero usted ya la trajo usted ya la trajo a la memoria sí entonces ya está en la memoria es que sabe cuál es la ventaja de DeepLir que no lo trae a la memoria lo accesa conectado sí lo accesa conectado entonces uno claro usted hace rápida las cosas o sea no lo trae sino ya cuando uno ha hecho todo ahí sí lo trae le da creo que es con collect ah qué interesante el problema es que pero el problema es que si usted pierde la conexión podría perder lo que hizo bueno al menos que usted tiene el código y lo vuelva a ejecutar exactamente o sea no se va a preocupar porque es un código pues esa es la ventaja que yo vi sí sí que es más rápido no lo trae a la memoria sino ya cuando usted ha hecho todo ahí sí le dice bueno collect y ya desconectese y ya lo tiene ahí este sí porque este es el problema con mi paquete que yo traigo todos los datos directamente entonces yo hago no sé los cambios que quiera y luego lo mando de regreso con con actualizar pero sí voy a ver esa base de datos para la próxima semana no pero se alcanza se alcanza adicional sí que esa parte yo la vi por encimita y queda queda ahí y lo malo es que cuando nuestro no puede practicar o sea le toca le toca le toca hacerlo con una local que quien quien lo va a dejar conectar nadie pero igual igual local o remota la idea es que funcionan exactamente igual cierto porque según usted cuál sería la diferencia no por todas las cosas que uno hace cuando uno cuando uno empieza la introducción a manejo de bases de datos porque a mí me pasa por ejemplo cómo hacer la conexión qué significa un puerto entonces cosas van a ser diferentes que simplemente tenerlos en un computador local por ejemplo hay una cosa que yo no sé y es como armar una base de datos eso no lo sé hacer todavía hasta ahora espero aprender este año porque si lo he necesitado porque porque es que claro me pasan los archivos planos y llega un momento en que no se toca meterlo dentro de una base y ordenarlo mejor sí porque se vuelve ineficiente estar buscando entre archivos planos o usted diría yo los combino todos pero igual es un archivo enorme que no por ejemplo a mí se por ejemplo estuve manejando una de unos colegios acá en Bogotá y eso se me iba agrandando eran como 5 millones de registros y me tocaba traerlos todos y eso no tiene sentido mejor manejarlo como si construís la base y además con la base uno también aprende cómo organizar de manera adecuada realmente los datos que uno necesita sí sí entonces yo voy a ver si preparo un ejemplo entonces con divirtar pero se alcanza se alcanza no se preocupe que ese es como el último pedazo sí y si no ¿sabe qué podemos hacer? que igual como somos nosotros dos podemos hacer una sesión de base de datos inmediatamente la semana que sigue y pero es que es que le queda no no o sea no lo haga porque porque si no alguien que vea el video queda perdido ¿si me entiende? porque ¿si me entiende? sí sí no no o sea es solo como para mostrar rápidamente como una extensión sí no no está bien pero sí creo que eso tampoco sería problema porque la idea es de que digamos los videos eso es lo que es como si es como si una semana no nos pudiéramos reunir básicamente eso es lo que pasa no no es mayor problema y no no pero siquiera o sea siquiera dejémoslo para lo último cuando cuando abarquemos el libro genial sí porque igual otra cosa que yo he discutido con Laura es de de ver otras librerías para gráficos interactivos que también es un tema interesante pues o sea ahorita están haciendo la otra edición de GG Plot así que o sea si quiere podemos ir pensando en qué libros ir abarcando sí no sé que podría ser cuándo será que publican el libro ya están trabajando en un libro para GG Plot o sí 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 sino que está o sea no está publicado sino está en un repositorio pero ya ya está todo sino que puede cambiar pero pero ya está ya está montado ah perfecto sí sí genial sí creo que bueno igual todavía nos faltan como 20 capítulos sí es que te va a faltar el resto entonces tenemos tiempo para para planear cuál es el siguiente libro no estamos en el 11 y son 25 no hemos llegado ni siquiera a la mitad bueno ah entonces creo que eso sería todo por ahí listo bueno gracias entonces de nuevo y nos vemos la otra semana listo bueno chao Roberto que esté bien igual chico 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 Gracias.